Bueno Matías, ultimando los detalles, muy pocas horas para el Clásico contra estudiantes en el día de mañana. Sí, último entrenamiento antes del Clásico, así que bueno, con muchas ganas de que llegue el partido y empecé a jugarlo. ¿Cómo se maneja la ansiedad previo a un Clásico que es el último de la temporada? No, hay que estar tranquilos, controlar las ansias que todos tenemos y llegar de la mejor manera al partido para sacar lo mejor de cada uno de nosotros y tratar de traernos un triunfo que es muy importante para nosotros. Y Atenas llega bien, ¿no? Porque ganó 4-2 sobre Mitre, revertiendo un resultado adverso. Sí, sí, creo que llegamos a un buen momento. Esperemos seguir de la mejor manera en estos últimos partidos para tratar de salir del fondo de la tabla donde estamos metidos. Y encima salieron de esta zona de descenso directo por primera vez en la temporada. Sí, la verdad que sí. Estamos muy contentos por eso y bueno, esperemos que sigamos de la mejor manera para salir de la promoción ahora. Bueno, habrá que ver si Diego Álvarez puede llegar o no, pero si no prácticamente el equipo está confirmado, ¿no? Sí, sí, hay que esperar ahí por Diego, a ver cómo evoluciona el talón. Así que bueno, esperemos que todos los chicos estén en óptimas condiciones para que el técnico pueda elegir por ellos. ¿Cómo está el plantel esperando para este clásico? ¿Qué deben hacer las cosas bienes del conjunto algo para traerse los tres puntos de allá? Han jugado muy concentrados, no trataron de cometer errores tontos que no vienen costando goles. Creo que esa es la clave de estar encima de la marca en cada momento para no dejarlo jugar a ellos que sabemos que tienen muy buenos jugadores. Así que bueno, marcar bien y aprovechar las oportunidades que tengan. La última. Siempre es mejor buscar los tres puntos en cada partido, pero si no, ¿un punto traerse del clásico es bueno? No solo vamos por los tres, pero tampoco queremos perder, así que nosotros tenemos que sumar en todos los partidos que nos queda para salir del fondo de la tabla. Muchas gracias. Gracias a vos.